Así es, vos, muchísimas gracias y bienvenida una vez más, Cecilia, por compartir con nosotros tantas informaciones que la gente está pendiente ahí. Sí, vamos a hacer una actualización de la nueva plataforma, porque hay mucha confusión, está dando error, entonces para ver y la gente se ponga el día y sepa qué debe hacer. Porque se hizo un cambio, entonces todo viene diferente. Vamos a aclararle a la gente una vez más el cambio que se hizo de plataforma. Exactamente, bueno, el cambio fue a partir del 23 de septiembre, recordarles que ya la plataforma US Travel Dot no es, no funciona, no le permite ni siquiera entrar. Entonces la nueva plataforma es ICE, entonces deben entrar ahí toda persona, que aquí es que está la confusión, toda persona que haya tenido un perfil en la antigua plataforma debe migrar a la nueva. Ya sea que no haya ido a cita de huellas o que fue a cita de huellas y le falta la del consulado, que eso se puede dar. Toda persona que haya recibido cita de inmigrante debe hacer su perfil en la nueva plataforma. Pero además, vamos a poner un ejemplo que se da mucho, aquellas personas que antes de septiembre fueron a cita y quedó algo pendiente o algún documento o que sus análisis no estaban completos y quizás tenían que esperar nueve semanas para completar el caso. Cualquier cosa que antes del 23 de septiembre haya quedado pendiente deben registrarse en la nueva plataforma, porque si no, no van a poder ir a buscar el pasaporte ya avisado. Entonces, todos, todos, ya sea que haya ido a huellas, ya sea que haya ido al consulado o que le falte por ir al consulado, debe migrar a la nueva plataforma. Entonces, toda persona que, por ejemplo, tiene un proceso pendiente, ya sea para entregar documentos o para buscar el pasaporte, porque quizás hace nueve semanas, deben ir a la nueva plataforma con el mismo correo que se registraron en el antiguo perfil, con ese mismo correo, deben tratar de iniciar y crear la nueva cuenta. Y luego, ahí en editar, pueden poner un nuevo correo por lo siguiente. El correo debe ser funcional y lo deben tener en el dominio de las personas, porque en la medida cuando vas a hacer la nueva cuenta, llega un correo. De confirmación. Exacto. Entonces, a partir de ahí, de un link que te llega, es que se crea la nueva cuenta. Mira, otra cosa que deben saber, para buscar los pasaportes, está la opción de que lo puedes recibir aquí en Santiago, pero cuando lo estés haciendo, ahí debes pagar el envío del pasaporte. Caramba. Ahí lo debes pagar. Si tienen otra opción, que es dejar la Plaza Sanvil, que es ahora la nueva plaza, donde se están haciendo las huellas. Si deja la Plaza Sanvil, atención, debe hacer cita para buscar el pasaporte, aunque esté registrado en la nueva plataforma, debe hacer cita para recoger el pasaporte, tanto en vistas de inmigrante como de no inmigrante. Licenciada, este proceso de este cambio fue para agilizar ciertos procesos de peticiones, ya sea de ciudadanos, de residentes. Pero, ¿no será que con todos estos cambios han habido una paralización? En principio cuesta, cuesta a las personas adaptarse, incluso todo el mundo está criticando, pero hay que adaptarse, hay que adaptarse. El sistema es más fácil que, por ejemplo, una persona que no trabaje eso, como usted, el día a día, por ejemplo, yo quisiera cambiar mi perfil, puedo hacerlo, me permite hacerlo. Sí, pero tienen que tener ciertos detalles. Uno, uno, tú tienes que saber el tipo de visa, es lo primero. Tienes que saber si es de inmigrante o no inmigrante, debes saber, porque si iniciaste en la parte que no es de inmigrante, una visa de inmigrante, te va a dar error. Error, 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 no va a haber forma de que puedas crear el perfil. O sea, tienes que saber el tipo de visa, lo primero. Lo primero. Debes saber también a qué nivel está tu proceso. Por ejemplo, si es por primera vez, tú vas a hacer entonces dos citas, dos citas. Esto es en visas de no inmigrante. Pero si ya, por ejemplo, tú ya fuiste a las huellas y estás migrando ese perfil exterior, porque quizá en diciembre o en noviembre tienes la cita del consulado que puede darse, en ese caso, entonces, tienes que saber que vas a migrar y vas a elegir la opción de que ya fuiste a cita y creaste tu perfil porque te da las opciones antes del 23 de septiembre. Porque si das a un nuevo caso, te va a pedir que pague el PIN. O sea, tienes que saber, tienes que saber. Si la persona sabe el tipo de visa, si es de inmigrante y no inmigrante, ¿sabe a qué nivel está su proceso o lo puede hacer? Se lo pregunto y es bueno resaltarle eso a todo el público porque a veces queremos hacer y está revisando y vamos a hacer esto sin saber que le cueste esa parte de... Porque todo este proceso es muy... Sí, es un poquito, pero si saben esas dos cosas, lo pueden hacer. Exacto. Otra cosa. Y recuerden, el correo tiene que ser un correo que usted tenga... Sí, funcional. Funcional, que usted pueda tener acceso a ese correo para que le llegue ese link de confirmación. Sí, otra cosa es, en las visas K1, las visas de Prometido, recuerden, las citas no llegan. En el sistema se deben elegir también. Ok. Las de Prometido. Exacto, la K1. Esas citas no llegan. Después que la persona llena su formulario, el DS-160, paga su PIN, debe entrar a la plataforma y crear una cuenta. Entonces, va a elegir la opción Visa K y ahí entonces, de acuerdo a sus informaciones, va a ir llenando. Ahí está. La actualización del boletín de noviembre ya está... Ya. Avanzamos, nos quedamos. Avanzamos, avanzamos un poquito. Se avanzó un poco. Pasamos un poco, sí. Bueno, pues la gente tiene que estar feliz ahí casi con esas citas. Sí, eso es lo que estamos esperando, que avance y que para eso, supuestamente, fue el nuevo sistema. Fue el cambio, fue el cambio. Porque tiene más casillas. El tema de hacer la cita en un principio es un poco molesto, pero es también para agilizar. Para agilizar. Para que la persona vaya a su cita y recoja inmediatamente. Así es, licenciada, muchísimas gracias. ¿Dónde podemos encontrarla? Para que la gente haga su cita desde ahora y deje de cogerse lucha para que haga este proceso que la licenciada lo hace por usted. Estamos en Santiago, en la Plaza Che, para citas al teléfono 809-241-3363. También pueden hacerlo al WhatsApp 809-445-1918. Así es, muchísimas gracias, licenciada, por compartir con nosotros. Gracias, licenciada, por compartir con nosotros.